¡Hola amigos! Esto es Señor Chivo, yo soy Hillo Hidalgo. Como verán, estoy estrenando un nuevo look. Me corté el cabello, me corté la barba, pensaba dejarme el bigote, pero me pareció muy gracioso y no lo hice. Y el día de hoy les tengo preparado uno de esos temas que seguramente han escuchado en la radio o en algún playlist, pero que seguramente no saben de quién es. Esta vez fue una sugerencia personal hecha por mi familia, uno de esos almuerzos que no he tenido en mucho tiempo. Me pidieron que les cuente y que les cante el éxito de mediados de los noventas, Lemon Tree, interpretado por la banda de Potsheim, Alemania, Pools Garden. Nuevamente quería disculparme por no haber subido videos estas últimas semanas, pero como les había dicho en el video de Spinetta, que por cierto, si no vieron el video de Spinetta, por acá arriba se los dejo. He estado resolviendo unos temas laborales y por ahí no he tenido el tiempo de escribir y grabar. Donde sí subí un par de videos fue en mis cuentas de Facebook e Instagram, por aquí les dejo los enlaces para que le den un follow. Ahora sí, sin más demora, empecemos con eso. Vamos para allá. Lemon Tree es una canción grabada en 1994, compuesta por el cantante Peter Freudenhaller y el guitarrista Volker Hinkle, integrantes de la banda nacida en el sur de Alemania, en la ciudad de Potsheim, Pools Garden. Formada originalmente por Peter Freudenhaller en la voz, Volker Hinkle en la guitarra, Thomas Mangold en el bajo, Roland Roll en los teclados, y Ralph Bohele en la batería. Pools Garden empieza con Peter y Volker intercambiando cassettes con sus grabaciones de sus composiciones. Y luego decidieron trabajar juntos en un proyecto grabando ellos mismos sus primeras canciones de su primer álbum, sin ninguna banda. Trabajando para su segundo disco nace Lemon Tree y formaron una banda con la que pueden tocar en vivo, sin éxito. Les tomó tres años desarrollar Lemon Tree, que aparecería recién en su tercer álbum, Dish of the Day. Y después de eso cambió todo rápidamente. Se abrieron las puertas de su natal Alemania para dar conciertos a grandes audiencias y luego salir a toda Europa, América y Asia. Consiguieron seis discos de oro y tres de platino, manteniéndose 36 semanas seguidas en el primer lugar de las listas alemanas, 18 semanas en Austria, 38 semanas en el segundo lugar en Suiza, y cinco semanas seguidas en el puesto 26 en Reino Unido. A pesar de haber tenido muchos éxitos en Alemania, Lemon Tree fue su único éxito internacional. Por lo que Fools Garden es considerada como una banda One Hit Wonder. O sea, artistas con un solo éxito. Así como lo fue Laura No Está The Neck. Por cierto, si no han visto el video de Laura No Está, por aquí arriba se los dejo, para que lo vean. En un documental llamado 25 años al nuevo mundo, por cierto, si quieren ver ese documental, les dejo el link aquí abajo en la descripción, Peter Freundner Haller dijo que era preferible ser conocido por un éxito a no ser conocido por nada, y que se siente bendecido ya que esa canción les ha permitido viajar por todo el mundo hasta el día de hoy. Y que es una opinión sesgada ya que quien piensa eso es simplemente porque no conoce la trayectoria de la banda, que por cierto cuenta con 10 álbumes de estudio. Peter escribió este exitazo mientras esperaba a su novia en su departamento un domingo por la tarde, y que eligió la frase árbol de limón simplemente porque le sonaba bien en inglés. Volker contó que grabaron los primeros discos en una habitación de la casa de sus padres que usaban como sala de ensayos y sala de grabaciones, y que su padre entraba en pijamas a decirles que paren ya. Luego la banda decidió alquilar una casa donde poder grabar y ensayar, y que eso les resultó muy efectivo ya que podían exigirse mucho más. Desde 1996, Fulls Garden se dedica a grabar discos y a viajar por el mundo dando conciertos y entrevistas. Su último disco fue Rise and Fall, lanzado en 2018. Con buenos temas como I Burn y Save the World Tomorrow. Un dato muy curioso es que mucha gente cree que esta canción es del grupo británico The Beatles. Incluso acá en YouTube hay muchos links con el título The Beatles Lemon Tree o The Beatles Blue Blue Sky. Cuando realmente fue grabado por un grupo alemán 30 años después. Tal y como pasó con Crazy Little Thing Called Love de Queen y Elvis Presley en los 80s. Por cierto, si no has visto el video de Crazy Little Thing Called Love te lo dejo por aquí arriba para que lo veas también. Y no es nada raro, ya que Fulls Garden jamás ha negado su gusto e influencia por la banda liverpoolense. Incluso en sus recitales siempre incluyen covers de The Beatles como Ticket to Ride. Y en 2012 lanzaron un disco llamado Who is Joe King? Y su portada es un tributo al legendario álbum Revolver de la banda británica. Eso es un dato muy interesante, yo no lo sabía y estoy seguro que muchos de ustedes tampoco lo sabían y ahora ya lo saben. Les comparto este video del YouTuber Pierre Saint John donde explica más sobre este tema muy recomendado. Dejo información más detallada a todo esto acá en la descripción del video. Y ya saben, si disfrutan de este tipo de contenido, curiosidades del mundo de la música, de Alemania y del resto del mundo, solo tienen que suscribirse a mi canal, reventar ese botón de like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise sobre los nuevos videos que estoy sacando. No olviden dejar sus sugerencias de canciones aquí en la caja de comentarios para que yo los lea, que son las canciones que estaré analizando en el futuro. Muchas gracias por sus likes y por sus comentarios, siempre estoy pendiente de sus opiniones. También pueden pasarse por mi perfil de Patreon donde tienen acceso a contenido exclusivo, donde pueden dejarse una propina y apoyar a que este proyecto siga creciendo. Pero ahora sí, vamos con el condumio. En la grabación original de este temazo tenemos a Peter Freundenhaller en la voz principal, a Volker Hinkle en la guitarra y coros, a Thomas Manholt en el bajo, a Roland Roll en los teclados y a Ralph Bogele en la batería. Y el día de hoy, como es costumbre, vamos a hacer una versión al puro estilo del señor Chivo y para eso vamos a utilizar una guitarra acústica, un bajo eléctrico fretless, un cajón peruano, el shaker de toda la vida, un montón de samples gracias a la ayuda de nuestra amiga infalible, la compu, y la voz de su amigo El Jillo, señor Chivo. Vamos con eso. I'm sitting here in a boring room, it's just a not a rainy Sunday afternoon, I'm wasting my time, I got nothing to do, I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder, I'm driving around, in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far, I'd like to change my point of view, I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder, I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue blue sky, and all that I can see, it's just a yellow lemon tree, I'm toning my head up and down, I'm turning, I'm turning, I'm turning, I'm turning, I'm turning, I'm turning around, and all that I can see, is just a yellow lemon tree, saying, I'm sitting here, and I miss the power, I'd like to go out, I'm taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head, I feel such I put myself into bed, well, nothing ever happens, and I wonder, isolation, is not good for me, isolation, I don't want to sit on a lemon tree, I'm stepping around in a desert of joy, maybe anyhow I'll get another joy, and everything will happen, and you'll wonder, I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue blue sky, and all that I can see, it's just a yellow lemon tree, I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see, is just a yellow lemon tree, and I wonder, I wonder, I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, it's just a yellow lemon tree, Y eso fue todo, muchas gracias Ya sabes, si disfrutaste de este video Desgasta ese botón de like Y si quieres más contenido como este Solo tienes que suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise de nuevo contenido Que estoy subiendo constantemente Tampoco olvides suscribirte a mis redes sociales Donde siempre subo más contenido y más música Y también si deseas dejar una propina Puedes hacerlo a través de Patreon Donde tendrás acceso a contenido adicional exclusivo Ya que mi contenido aquí en YouTube No es monetizable por asuntos de copyright De esa manera me apoyas a continuar con este proyecto Más información en la descripción del video Si quieren ver este tema y muchos otros en vivo En la ciudad de Guayaquil Solo deben suscribirse a las redes de Rumba Runa Donde encontrarán mucha más información Acerca de shows en vivo Ahora sí, eso fue todo Escuchen más música de sus artistas nacionales Muchísimas gracias y ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!